Sí, creo que el primer tiempo Puebla fue ligeramente mejor que nosotros, afortunadamente no lo pudo llevar al marcador. No, en cuanto a los puntos uno puede estar tranquilo, si en cuatro partidos hemos ganado ocho puntos creo que estamos bien, estamos ahí en la parte alta de la tabla. Esa es la realidad, creo que hicimos mucho mejor juego que ellos, pero esto no es de merecimiento, sino de anotar. Van a ascenso, van a ascenso, creo que el equipo cada vez juega mejor y eso es positivo para nosotros, pero hay que ir a acompañar los resultados, sería lo más benéfico. Pues creo que un poco inconforme, creo que Cruz Azul no demostró el juego que mostramos contra Pachuca, contra Santos, pero creo que también tiene que ver un poco la cancha, lo que no estuvo en su mejor forma. Sí, tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que ser más equilibrados, si bien el equipo ha mostrado solidez, ahora en la parte ofensiva tenemos que mejorar.